muy buenas familia kai como están espero que estén bien bueno hoy les voy a hablar sobre el próximo evento no el evento que va a ser de sentinero a la luz le voy a estar trayendo información de la duración las esquinas los cambios que van a ver también del pase de batalla no cambios que van a ver en la grieta el invocador además de que también va a haber un nuevo modo de juego así que le voy a estar trayendo prácticamente un resumen de todo lo que va a estar este evento y si alguno se lo pregunta voy a estar haciendo sorteos de los pases no como últimamente hice el tribunal de proyecto así sos nuevo en el canal te recomiendo activar la campanita o el día que salga el evento pasarte por el canal y ver si subiendo un vídeo anunciando lo que es los sorteos de este evento que hace un evento bastante grande así que bueno les voy a hablar primero sobre la duración este evento va a arrancar el jueves 8 de julio va a ser hasta el 9 de agosto o sea que vamos a tener más de un mes para lo que es ir formando esas piezas y hasta el 25 de agosto vamos a dar tiempo de comprar lo que son los los orbes no o sea que si el 9 de agosto de un elemento y te faltaron algunas piezas para comprar algo que querías aún puedes conseguirla no comprando los packs de orbes que también te dan piezas adicionales así que bueno entonces este 8 de julio estén atentos ya que voy a estar trayendo el día que sale evento un abriendo orbes que yo sé que hay mucha gente que le gustan a los abriendo sorbes además que también por ejemplo en el orbes abriendo ahora que hice del proyecto que abrí 10 me salieron dos skins definitivas la verdad que tuve mucha suerte así que espero que en este evento también tener esa suerte no y bueno voy a estar haciendo un abriendo orbes seguramente ahora el pack de 25 no espero traer ese y también voy a estar anunciando en la fecha que voy a hacer en los sorteos no los sorteos siempre los hago de forma aleatoria los hago en directo así que bueno también les voy a dejar mis redes sociales pero estén atentos al 8 de julio que voy a estar subiendo un vídeo no con todo esto no con la abriendo orbes y anunciando los los sorteos así que nada nada más eso quería decirle así que bueno eso fue el tema de la duración bueno ahora les voy a hablar sobre las esquinas que va a venir este evento de quien te sentí en la luz también una skin de arruinada así que vamos a empezar por lo que es skin de bain que esta skin de bain va a ser legendaria la verdad que una skin que se ve muy linda que seguramente la pruebe en el pv así que si alguien quiere que juegue bain me lo dice y traigo una partida con esta bien que la verdad que se ve muy que muy buena también tenemos skin épica para riven también sentir en la luz también para diana también tenemos skin para lo que es irelia y para olaf esta van a ser la skin de sentir a la luz y además vamos a tener una skin para pantheon esta fin de pantheon va a ser pantheon arruinado no como la skin que salió de de draven de karma y de llevar a no con esa temática arruinado y además este pante va a tener su versión de prestigio que está en la skin que vamos a poder conseguir no con esas dos mil piezas del del pase de batalla no así que la verdad que esta va a ser la skin prestigio de este evento bueno en tema de skin fue eso no la verdad que si son aquí bastante buena la de bain la quiero probar porque la verdad que se ve muy muy buena y en tema del pase de batalla bueno pase batalla va a valer 1650 repeno como todos los eventos y te va a venir con 200 piezas uno para llegar infarmeando y con cuatro orbes no que son estos orbes arruinado no estos son los orbes que voy a traer voy a abrir tanto el mismo 8 de julio como también seguramente en directo habrá algunos orbes así que para los que son fanáticos los abriendo orbes le voy a traer varios vídeos de esto así que le agradezco si me dan su apoyo porque así vamos creciendo poco a poco y bueno básicamente igual que todos los eventos no el pase lo que va a ser no van a esas piezas tanto jugando partidas como haciendo las misiones vamos a poder conseguir las típicas recompensas que son los los bordes no en la pantalla de carga las skins también cromas iconos también lo que son comprar orbes llaves esencia azul y también huevitos al tft ya que este evento no es solo de league of legends sino que este evento va a ver va a estar involucrado también juegos como el tft como el valoran como el runa terra y como el wild rift o sea que en todos los juegos río que va a haber contenido sobre este evento así que también para la gente de leyes sobre una terra no que sé que hay gente y varias gente que me sigue de ahí cuando salga algún evento contenido de aquí de en el runa terra voy a estar también seguramente sorteando algo así que para la gente que me sigue ahí también van a tener algo que se pueda ganar era más quería avisarle eso porque sé que hay mucha gente que que me viene ahí no de runa terra así que bueno eso sería lo que es el tema del pase no y las recompensas igual cuando salga el evento debería estar más en detalle no todo lo que va a traer cuando haga él el anunciando el sorteo no sobre el pase más detalles no bueno cambios que van a ver en la grieta el invocador no porque este evento que no sólo es un elemento en sí no más como lo que es proyecto sino que va a haber un cambio en el lore o sea que las skins todo va a ser canon o sea el tema se tiene la luz no de que vince y los demás campeones igual el sentinela va a ser todo un cambio que es el lore o sea que hace un evento muy importante este no y la grieta el invocar va a tener cambios o sea prácticamente va a tener esta temática arruinado no tanto en los bufos como en el dragón y en el varón la verdad que se ve bastante bueno no como ahora para darles también te de ruina ahora que se ve bastante bien además de que también va a haber va a haber un nuevo campeón no que les dije se llama acción va a ser un sentinela de la luz igual lo que es en la ilusión no pero va a ser un tirador pero que luego se va a llevar 2dc sino que es un tirador para llevarse en la línea de mil no me ha parecido lo que es lucia no que lucia se está viendo más de mil que dc pero bueno este campeón no va a salir el mismo 8 de julio no va a salir cuando arranque el evento va a salir a mediados del 22 de julio que es cuando viene la segunda parte del evento así que bueno también si quieren que lo pruebe en el pbe digan que también puede traerles una partida probando a este nuevo campeón y se ve la verdad que se ve interesante no así que bueno eso fue un tema lo que es el cambio en la que es la grieta también va a haber un nuevo modo de juego un juego que se llama ultimate speed spell book que es como un libro de hechizos de la última que lo que va a hacer es que el campeón que tengamos vamos a poder darle una última adicional de otro campeón o sea que vamos a tener dos últimas que quiere decir que vamos a elegir entre tres últimos que nos va a dar al azar y la vamos a cambiar por una de nuestras habilidades comunes o sea por la q por la dolbe o por la e y por lo cual vamos a tener tanto a nuestro campeón con la última que ya tiene de por sí y con una última adicional o sea que va a ser o sea imagínense lo como que se pueden hacer el enemigo no se va a esperar con que ultis venir porque va a saber cuál es la tuya pero no va a ser la otra que elegiste o sea imagínense también un combo va a haber un típico combo de de ejemplo ya subo con la última y de llone y después con la última ya subo no que combinan entre sí o sea va a ser un evento que va a ser interesante bastante divertido y además cuando haga el directo haciendo los sorteos solamente juego este modo juego así que si alguien se quiere unir a jugar conmigo la verdad que bienvenido ya que puede ser la verdad que bastante interesante y es un modo que la verdad que da mucha gana de jugarlo no así que bueno en tema del evento eso es lo que les traigo no es prácticamente resumen no están todos los detalles pero lo más importante que no les traje no en la duración lo que es la recompensa las skins los cambios el nuevo modo de juego así que que también lo puedo estar probando también el momo el nuevo modo de juego también si quieren otra mucho voy a traer bastante contenido de este evento no que es un evento bastante grande así que bueno digamos en los comentarios que les pareció el evento y también les vuelvo a decir estén atentos que el 8 de julio se viene el vídeo no abriendo orbes anunciando los sorteos y no para los que estén interesados la verdad ya les voy diciendo no así que nada más eso quería estar la información sobre este evento y porque la verdad es un evento que estoy esperando con bastante ansias así que nada más eso no así que bueno díganme qué les pareció si quieren que entregar algún contenido en específico de este evento me lo dice en los comentarios yo con gusto lo traigo y bueno les agradecería mucho si me apoyan y si logramos que mucha gente se una no a este sorteo no que va a ser un sorteo grande y de a poco iremos creciendo no ya llevamos por los 500 que quedan creo que para suscripciones y ya estamos ahí seguramente algún especial más adelante así que bueno igual muchas gracias a toda la gente no que aún se quedó a pesar de que no ganaron algunos sorteos pasados no espero que aún así le guste el contenido que vaya a traer de aquí en adelante y bueno iremos se irá mejorando poco a poco así que más nada les espero que la pasen muy bien les mando un saludo muy grande nos vemos adiós